Pues sean bienvenidos una vez más a este su canal amigos de Análisis Puma Esta vez es muy breve, es muy rápido Nada más para dejar en claro este tema Talavera no tiene ninguna fractura Talavera no va a estar fuera de 4 a 5 semanas como se maneja aquí Estamos haciendo este video porque surgió la duda entre demasiada afición Saben que cuando es un rumor absurdo y tal pues no solemos hacer video Pero creo que aquí si vale aclarar porque esto nos llegó nada más en Facebook Pero en Twitter, en Instagram, en todas nuestras redes sociales fue más Aclarar que sí, la gente que cubre selección, los insiders que tiene la selección mexicana Sí informaron de un problema que tiene Talavera, una molestia No es una fractura ni mucho menos TUDN trae la información como que es duda para mañana Si es duda, quiere decir que no es de gravedad la situación y se va a definir de último momento Tiene una molestia, ya veremos si le permite jugar o no a línea de titular contra Argelia Esto va a salir instantes antes del partido Esta información se actualizará en instantes antes del partido Pero dejamos claro que no es como dice aquí esta información Esta cuenta es falsa Aquí nos simpatizamos mucho con la forma en la que llegan a dar las noticias los personajes Pero vamos, esta cuenta es falsa Lo que llegan a ver en Facebook, siempre les digo lo mismo No se lo crean todo tal cual Mucha gente replicó, 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 replicó Y bueno, llevó a esto como pueden ver la cantidad de mensajes No podemos contestar uno a uno, por eso hacemos este video Talavera no va a estar fuera de 4 a 5 semanas Y hasta la publicación es tonta Les juro que la publicación es tonta porque dice Talavera tiene una fractura de rodilla y estará fuera de 4 a 5 meses Con eso se descarta el zaguero universitario para el resto de Guardianes 2020 Bueno, si fueran de 4 a 5 meses no solo se descarta para el resto de Guardianes 2020 Sino hasta del próximo torneo, ¿no? Pero es falso Talavera puede jugar contra Argelia Existe la posibilidad de que sea titular contra Argelia Entonces, cuando salga este tipo de información Sean más cautos, no repliquen Y tengan muchísima calma Porque en Facebook, no sé si este personaje tenga página de Facebook Pero bueno, Alonso Cabral sí tiene su propia página de Facebook Desgraciadamente no están verificadas Y se presta a que puedas pensar esto Pero puedes ir rápido a su Twitter Puedes ir rápido a nuestro Twitter Y si la información no está, puedes estar tranquilo amigo Porque no, Talavera no tiene No tiene ninguna fractura Ni va a estar fuera de 4 a 5 meses Es más, puede ser titular al rato contra Argelia Entonces, tranquilos amigos Sean más cautos con la información que llegan a ver en Facebook No podemos estar respondiendo uno a uno Espero nos entiendan Vean la cantidad de mensajes que nos llegan Y lo estoy grabando instantes después de la medianoche Por eso aquí dice lunes Pero bueno Les dejo en el link de la descripción Nuestra nueva tienda donde vamos a subir nuevos diseños Pueden adquirir mercancía Y todo de buena calidad Y te llega sí o sí a tu casa Entonces te dejo un link en los comentarios Y en el link de la descripción Para que veas nuestra nueva tienda Y se vienen unos diseños Papá, que ni te imaginas Vamos a estar atentos A ver qué es lo que pasa Talavera Y durante el día se actualizará este video Esta información Pero no tiene ninguna fractura Esta cuenta es falsa Esta cuenta no es la de la persona de tu DN Así que no se dejen llevar por estos rumores Y sean más cautos con lo que ven Sobre todo en Facebook Es más fácil que se esparzan este tipo de noticias Muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!